Darkseid El Guasón Objetivos acercándose a Ciudad Gótica Darkseid exige tu lealtad ¿Pero cuánto drama haces? No sobrevivirás lo suficiente para averiguarlo Comiencen En el fondo sabes que es gracioso Ni los hombres ni los dioses pueden detenerse Quedará poco de ti que enterrar Tan grande y tan tonto No 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 No